Nosotros por primera vez, la gran Silvia Zuller en LAM. Bienvenida, Zuller. ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo estás? Hola. Hola, tanto tiempo, tantos años. ¿Cuántos años? No sé, una década. Fácil. Sí, porque vos estabas en el 13, allá en Constitución, a la mañana. Y vos no madrugabas. Me invitabas y yo ni en pedo. Ni en pedo, no. ¿A qué hora arrancás? Ocho de la noche. A las tres. ¿Tres de la tarde? Sí. Ayer antes de la tarde me mandaste un mensaje y me voy a dormir. Diez y media de la mañana. ¿Cómo a diez y media de la mañana me voy a dormir? Porque me despierto. ¿Te desvelás? Me meto en TikTok, me voy a dormir de nuevo. Estás mucho en TikTok. Sí. ¿Pero qué, vivís de noche y dormís de día? Claro. No, yo como soy sola, independiente, tengo un libre albedrío total y absoluto, por suerte, hago lo que se me canta. Duermo cuando quiero, voy donde quiero, como cuando quiero, hago lo que se me canta, chicos, por suerte. Alguna vez, algunos de ustedes van a saber, porque la gente te dice, ay, sola. No, no estoy sola, estoy conmigo, yo me quiero, me adoro, me amo, estoy enamorada de mí. Me encanta. Es más, es más, si fuera hombre me caso conmigo. No te molesta la soledad. No. Te acostumbraste. No puedo aguantar a nadie, no puedo aguantar a nadie a lado mío, no puedo. O sea, no puedes dormir con alguien. No. ¿Por qué? No. Te das vuelta, lo ves, ah. Una siestita, algo. No. Nada. No, no. Nada. No, no. Topo y me voy, pum. Siempre fui tachangó. ¿Siempre? Siempre. Después de, bueno, aquel señor. Sí, mi vida es después del señor. Después, claro. Y siempre fui tachangó. No puedo tener una relación así de, de, de... Bueno, tuve, sí. Sí, claro. Tuve. Tuviste varias. Y antes de... No, tuve una muy importante de acá, del canal, 13 años. Sí. Ah, sí, lo fantástico. Yo te apure, porque te voy a preguntar por todo. Pero, antes del señor, del tango, ¿también eras de tachangó? ¿O ahí sí tenías más parejas estables, más de novios? No. ¿Vos estuviste casada? No, es que siempre estuve casada, porque yo... O sea, ¿fuiste del papá de Marilyn a este... No, siempre estuve... Chicos, me olvidé, porque no, si no me matan. Mis ularmaníacos, besos, besos, acá están mis uñas. A mis tiktokers. No, que después me matan, si no. ¿Tienes todos los colores? Sí. ¿Te las haces vos, no? No, no, no. No, lo que pasa es que yo me puse de novia. A los 18, a los 20 me casé, me separé, enganché al papá de Marilyn, médico. ¿Enganché? Sí, yo quería un médico. Me puse a trabajar... ¿Por qué querías médico? Porque me gusta la medicina. Vos eras la secretaria de él, ¿no? Yo trabajaba en el sanatorio Mitre y estaba a la vuelta en Sarmiento, en los consultorios externos. Y tenía cinco médicos a mi cargo. Y nada, una compañera mía me dijo, ay Silvia, no estás aburrida, siempre sola, venía a cenar a casa un día, qué sé yo. Y bueno, fui a cenar y me presentaron. Mi marido tiene alguien para presentarte, me dijo. Y bueno, me lo presentaron a Miguel y bueno, ahí me enganchó. Y me fui, quedé embarazada enseguida, me fui y como él trabajaba en Quilmes, en Quilmes, me fui a Quilmes. Y nació en Quilmes. ¿Cuántos años? Uno. Lo que duró sufrir el embarazo. Casi un touch and go. El embarazo, ya a los siete meses, ya me dejó durmiendo sola y ya se fue. Se fue por otros lados. Por otros lados. Reconuda fue. Agarró otro camino. Reconuda, como todos los médicos. Ah, son muy infieles. Ah, sí. Más que los conductores. Ah, interesante. Sí, no, los médicos en las guardias y eso, se bajan a todas. Sí, sí, terrible. ¿Vos fuiste siempre sexual o más o menos? Ay, lo que pasa es que yo cambié tanto. Son etapas de la vida, digo, pero digo. Y ahora el sábado que viene cumplo 38 años en los medios. Empecé en el 86. ¿36? Sí. Estoy arañando ahí los 40. Pero sí, yo era palo. No me gusta que me seduzcan. Yo veo que vos estás atrás mío queriendo algo. Directo. Me voy para otro lado. Soy yo la que pone el dedo y yo marco y yo digo, quiero ese. ¿De chica pensabas que ibas a ser? Entonces siempre era palo y a la bolsa, palo y a la bolsa, palo y a la bolsa. ¿De chica querías ser famosa o fue algo que se fue dando con las circunstancias? No, se fue dando. Se me dio. ¿Qué te imaginabas cuando eras nena? No, no, no. Lo que pasa es que yo desde que nací, yo ya nací con estrella, con carisma, con todo. Yo antes de ser famosa ya era. En el colegio eras así, entrabas a Quilombo, hablabas. Sí, sí. Te llamabas la atención. Sí, teníamos en Nuestra Señora del Huerto, en Villa Pordón, teníamos en el colegio una sala de actos y bueno, la primera actriz siempre fue yo. Diosa. Tremenda. Y antes de ser famosa, yo ya era famosa. O sea, por donde iba llamabas la atención. Sí, chocaban, pero chocaban, en serio se los digo. Sí, chocaban los colectivos, los autos se subían a la vereda, era un escándalo más que ahora, porque ahora como soy Silvia Azula y viste todo el mundo, pero antes era desconocida y era, no, era terrible, terrible. Por eso a mí la fama no se me subió a la cabeza. Yo siempre digo, yo soy pueblo. ¿Saliste con pobres? Sí. Sí. Sí, ¿mantuviste alguno? O sea, un empresario, un millonario, en mi vida no hubo. Bueno, al señor le iba bien. Sí, tenía un buen pasar. Sí, pero... Miserable. Ah, bueno, bueno. Un acudito de oro. Tenía una linda casa, unos lindos autos, te llevaba de viaje, te regalabas cosas. No, no, de viaje, no, nunca, no, 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 porque decía, si viajamos tengo que pagar, porque nadie me conoce. Afuera tenía que pagar. Claro. Pero por acá tampoco iban de viaje. Mirá qué loco. Claro, decía, tengo que pagar, nadie me conoce, tenemos que hacer la fila, todo, todo. ¿Qué sé yo? Ah, no, una locura. No, viajar nunca. No, no viajé. Al único lugar donde viajé fue a Paraguay. Con él. Que tenía que trabajar. Ah, o sea, solo por trabajo. La compañía en el año 89, que fue cuando cayó Stroessner, me habla mucha gente de Paraguay, les mando un beso, en el año 89 en Paraguay, yo estaba en el Hotel Guaraní, cuando cayó Stroessner, el dictador, y entró una bala en el piso 10 donde estábamos parando. Y yo llorando abajo de la cama, digo, tengo que venir a morir a Paraguay. No me puedo morir en Miami. Pero bueno, no importa, los quiero, Paraguay. Silvia. Decí que es inimputable. No se van a ofender. No, no, yo siempre digo. Estás enojada de Paraguay con los programas, ya que te trataron mal, bailando, ¿qué hiciste? En el año 17 me fui al Bailando de Paraguay, que todo el 17 me fui afuera. ¿Ah, qué? Porque nunca bailaste nada. No, por eso. De chorra. Sí, por eso te cuento. En el 17 me contratan y me mandan para bailar, al Bailando, sí, al Bailando en Paraguay. Acá pasamos algunas. Seis meses en el... y después el jurado en Bolivia. Mira, todavía sigue ese régimen así, viste, que son una dictadura. Yo digo, qué hincha pelota, no me rompan, no, aparte a mí no me gusta bailar, no sé bailar, soy de madera, no, no quería. Pero fuiste a bailar. No, pero sí, pero yo en el contrato puse que me echan en la primera o en la última y yo cobro todo el contrato. Está muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hice? Hice todo mal para que me raje. ¿En la primera? ¿Y te rajaron? Sí, en la primera me salió mal. La pollera amarilla, esa fe. La pollera amarilla. ¿Y te quedaste un par de galas? No, no, no. En la otra, en la disco, hice todo mal. Es difícil la disco. Te querías ir. No, es que no me sale el movimiento ese, viste, que hacen así. El dedito. No me sale, ¿qué es esto? No me sale. ¿Es así? Sí, para arriba. ¿Pero allá tenías previa también, como acá había previa o entrabas y bailabas? Así. O sea, entrabas, bailabas y chao. ¿Te ponían el puntaje o hablabas? No, no, pero lo que pasa es que me recibieron muy mal en la televisión. Hasta de puta me trataron. ¿Allá, en Paraguay? Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. ¿Así directamente la palabra? Sí, sí. Todos. O sea, hablaban mal de vos. Sí. ¿Y para qué te invitaron? Claro, pues, desde afuera se supone. Porque el país es divino. Sí, el cauro, la autopista, los shopping, todo es divino. Pero la televisión, chicos, nos copian todo. Es que me hablaron de una persona que es propietaria de un canal que pone mucho... Una señora me dijeron, ¿sabés quién me acuerdo? Electra. ¿Te acordás de Electra? Que la habían llamado en su momento y finalmente no la dejaron firmar por su condición sexual. No sé, no sé. Hace unos cuantos años ya. Hay mucha gente de Argentina que ha ido a trabajar a Paraguay. ¿Pero quién te dijo que es? Sí, sí. Justa te dijo un panelista. El fan. No en el bailando. Son divinos. Como que vengo ahora acá y me tratan todo de... ¿Acá? Sí, horrible. Acá sería imposible, no crees. Bueno, igual no me interesa. Me extrañó que te ofendas tanto, porque vos contaste cosas. Pero sí, no me importa, pero yo fui como una celebrity a trabajar a Paraguay. O sea, ¿no te trataban como estrella? Sí, o como persona, como quieras, pero tratame bien. Claro. No me ataques. No me minimices. Claro, porque todo el mundo siempre quiere pisarme, pisarme, pisarme. Y aparte son divinos los paraguayos, Silvia. Sí. Son recontra cáridos. Pero eso ya dice la tele. Por ahí dan los medios. Claro, los medios, no el público. Me encanta, no. El público no. No, el público no. La gente divina. La gente te quiere. Los shopping, los autos. ¿Qué te pregunta la gente por la calle? ¿Acá? Sí. No, de todo. Soy muy, muy, soy muy querida, muy, muy querida. Incluso cuando cruzo una avenida, en vez de mirar dónde están los autos, miro para el otro lado, porque si no se ponen todos los colectiveros, el taxista, los autos, todos a tocarme bocina. Y cuando hago así, ya empiezan todos. Pero seguro te dicen, te quiero ver en la tele, te quiero ver en el teatro, te quiero ver en el teatro. Ay, todo el tiempo. Sí, ¿cuándo vas a la tele? ¿Cuándo vas a la tele? ¿Cuándo vas a la tele? ¿Cuándo vas a...? Bueno, acá me tienen, en la tele. Teatro o nunca más. Y yo digo, chicos, no voy a la tele porque no me pagan. Cuando me pagan, como ahora, me cojo. Me mata, me mata. Gracias. De nada, de nada. Un millón de dólares esperan allá a la salida. Estamos en un momento, un presupuesto amplísimo. En pesos me al canto. Escúchame, ¿y teatro o nunca más? No, no, no. Teatro no porque, ¿te acordás, Marisa? Yo trabajé con Marisa en el año 95. ¿Vos hiciste cuántas temporadas de teatro? Hace 30 años. ¿Cuántas temporadas hiciste vos? Oh, mil. Encabezaste un montón de obras. Siempre encabezaste. ¿Como 13, 14 años? Sí, todos los 90 y parte de los 2000. Pero hice muchas obras, no me acuerdo los nombres. No, no, todos son buenísimos los nombres. Marisa también quiso olvidar todos los nombres. No, no es olvidar, realmente. Se te confunde porque son nombres muy culturales. No, no. No, no. ¿Sabés con cuánto es? ¿Cuál? Porque se te asociaban con lo que estaba de moda en el momento. Claro. Estaba de moda Tango Feroz. Entonces debuté con Tanguita. Tanguita Feroz. Tanguita Feroz. Es genial. Es genial. Cambiaban. Eran geniales. Después, por ejemplo, hubo otra armagedón. Era armatetón. Sí. No. Es título cultural. Claro. Pura cultura. Era genial. Era genial. Claro. La noche de las pistolas frías. Esa es con Marisa. Más loca que la una vaca. Con Marisa que la tabariza. Más finas que las gallutas. Más finas que las gallutas. Hicimos la noche de las pistolas frías. La noche de las pistolas frías. Qué bebé. Yo también le camarera al lado de ella. ¿Cómo era el elenco? Y ella con Pradón Callejón. Ah. Todas. Cuarteto. Y era. Un beso a Cristán y a... Y dice. Y dice. Sí. La rompían. Siempre. Sí. Fue muy bien siempre en el teatro. Muy bien. Yo siempre llenado. Sí, sí, sí. Nos llenamos. ¿Estamos listas? Sí, sí, sí. Hacíamos tres funciones que no existía hacer y se volvió a hacer tres funciones de la cantidad de gente que quedó afuera. ¿Y se llevaban bien? Sí. Bueno, con Silvia siempre tuvimos una excelente relación. ¿Algún cruce tuvieron? Sí, hemos tenido cruces también porque somos las dos directas pero nuestros padres eran amigos. Claro, porque el papá de ella era el gerente de Banco Provincia. Era el gerente de Banco Provincia y mi papá era tesorero de Banco Provincia. Eran muy amigos. Eran muy amigos. ¿De la misma sucursal o no? No. Ah. No. Pero la colonia de vacaciones de Banco Provincia está... ¿Compartían la colonia? Sí. Yo le revisaba las polleras. Me encantaba las polleritas también de tu hermana. Todas las revisaba el placar. No se la nombre. No, no importa. No, no la odias. Estoy hablando de otro momento. No nombremos a tu hermana. No, no. Estoy hablando de otro momento. Me gustaba mucho la ropa de ellas. Bueno, la colonia de vacaciones de Banco Provincia estaba a ocho kilómetros de Tanque. Entonces íbamos siempre y nos encontrábamos y ella es más chica que yo en la edad de la que nombró antes. Bueno, bueno. Entonces en la... Tampoco la digas. No, no, no. Estaba más del lado de ella. Yo soy más grande. Pero la pasábamos barro. La pasábamos barro. La colonia divina. Sí, divina la colonia de Banco Provincia. ¿Compartieron algún amor? No, amor no. Vos conociste todos los míos, pero no amor ninguno. Compartimos. Está pensando. Está pensando. Está pensando la lista. Está pensando. La lista es larga. Va dando vuelta a la lista. No, me parece, no sé, me parece. Contame, recién las escuchaba. Porque esta salió con mucho, yo también. Yo salí con medio país. Ya salió con mucho. Medio. Medio vos y medio ella. Sí. Sí, entre las dos salimos con un país entero. Recién las escuchaba. No sabés cómo la venían a buscar a ella. Eso escuchaba que hablaban ahí afuera. Al teatro. A todas las estaban buscando. A todas, pero bueno. A ella. Estábamos hablando de la Pradón. Fernanda, porque hacíamos como competencia a ver quién recibía el mejor regalo. Ay, qué divino. Quién te llenaba el camarín, te sorprendía porque Romeo, que era el boletero que no sé si sigue estando, no creo que esté Romeo todavía en el Tabariz. No me acuerdo. Era el tipo onda, el que cubría a los muchachos que venían a dejar obsequios. Entonces decía, ¿qué querés? ¿Que le pongan el camarín, en el pasillo, en la platea? En el pasillo para que vean. Bueno, la Pradón, los ramos de flores. No. ¿Desde dónde empezaban? ¿Pero cuánto recibías? 50. 50 por día. ¿Más? Lo que pasa es que, ¿sabés de quién los recibía? De Fernando, un morocho de ojos verdes divino. No sabés lo que era una bomba. Que se quería casar con ella, que era el dueño de un supermercado muy conocido. ¿Cómo no se casó? ¿Cómo no? Qué barba. Yo le decía, pero Alejandra, ella estaba saliendo con ese pelotudo jugador de fútbol de arceno que le pegaba, la pateaba por debajo de la mesa. Sí, le pegaba. Un horror. ¿Vos lo veías eso? Sí, fue un horror. No, ella contaba y venía con toda la pierna negra. Pobrecita. Sí, le pegaba patadas por abajo de la mesa. Y yo le decía, casate, Alejandra, después te parás, no importa. Hace algo. Y ella no quería. Quedate con un supermercado. Claro. Sí, el supermercado, ¿con qué letra empieza? Con J. Ah, bien. Ah, bien. En el caro. Sí, el dueño. Sí, el dueño. El de la espada. El uno de los más caros. Sí, claro. Se cambió de dueño. Bueno, está bien. Bueno, en ese momento siempre fue uno de los más caros, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Unos relojes le dejaban en el camarín que se lo querían robar. ¿Qué era así lo más grandilocuente que le dejaban? Lo más costoso. A mí me dejaron un auto en la puerta, pero papá me lo hizo devolver. Papá me lo hizo devolver. No, 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 sí. ¿Qué escuché de marítimo? Me dejaron uno en el tabariz. Qué lento, papá. Un BMW. Un BMW. Un BMW. Sí. Y en Carlos Paz un... ¿Piti Cruz? Sí. Un Petit Cruz, ¿no? Sí. No, un Petit Cruz no, el escarabajo convertido. Ah, sí. Sí. ¿Qué papá o ne? Los dos devolviste. Papá era muy jodido. Papá era terrible. Papá no... Pero el segundo no lo hubiese avisado a tu papá. Pero ¿para qué le contaste? Le hubiese dicho que lo compraste vos. No, no. Vía la casa de mis viejos. Sí, los dos. Sí, sí. Pero lo hubiese dicho. ¿Qué eran? Sí, sí. Sí, gente. Ah, famoso no regala. Y claro, porque... Bueno, a la otra... ¿A Alejandrito? No, a... ¿Qué haces home? A P. ¿A quién? ¿Quién es P? ¿A qué es P? A Pradón. A Pradón también. Un... ¿Un qué? ¿Un autito? Un autito. Un político, sí. Ah, bueno, sí, claro. El auto blanco que le regaló. Sí, sí, sí. Uno que pasó como presidente de paso. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué tenían? Ah, mami, nunca entiendo si se quieren con Pradón o se odian, Julio. No, yo la quiero. Lo que pasa es que ella siempre desmiente todo lo que yo digo. ¿Y a vos te saca de las casillas? A mí me saca de las casillas la mentira, chicos. O sea, porque son cosas que viste. Porque yo vivía, aparte yo no sé mentir. Pues la Pradón me dice, no, Silvia inventa, dice cualquier cosa. No, chicos, o sea, resisto 38 años de archivo. El sábado que viene cumplo 38 años en los medios, chicos. El sábado, ¿sabes la fecha en que arrancás? Esa pelea con Pradón. Alejandra Pradón versus Silvia Zuller. Silvia Zuller versus Alejandra Pradón. Esa risita. ¿Somos amigas? Ay, dame la mano, Alejandra. Así. Qué lindo. Mi amor. Me parece una falta de respeto total. Una persona que no tiene la trayectoria, aunque sea de pocos años que tengo yo. Que no tiene el poder de convocatoria, de llenar teatro como tengo yo. Que nunca hizo temporada. Que sea tan irrespetuosa de decir, yo voy a encabezar encima de ella. Con Silvia, vos sabés, todos saben, que nos llevamos bien, está todo bien. La verdad es que es una estupidez, Silvia, todo esto te lo digo en la cara, porque estaba todo bien. Sabés muy bien que habías dicho que sí. ¿Alguna vez trabajaste con Pradón en algún teatro? Una vez, a la noche de la noche. ¿Y la relación cómo fue? No, fue buena. Fue buena. Fue buena. Yo te cedo el teatro. Anda a trabajar acá los pasos. No, yo te dije que no. Vamos a ver. Yo te dije que no. Vamos a ver lo que hacés. ¿Vas a mover ese culo gordo que tenés para un lado y para el otro? Bueno, bueno. Pobrecita ella, vení. Buah, está bien. Esto termina mal, ¿eh? Yo soy una hueca, no puede ser nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Querías hacerte la cola como yo? Basta, basta. Sí, como vos. Parece un campo sin arar. Arado eso. Silvia, yo estoy toda operada, la verdad. ¿Por qué lo dijiste? Sí, sí, sí. ¿Para qué superaste? Chicas, chicas, chicas. Y vos dijiste que no te habías operado. Aleja. Te hiciste una lipotonía desde abajo. Toda una liposucción en todo el cuerpo. ¿Para qué? No tiene cara de malo que el cuerpo se ve. ¿Esto está operado? Pero... ¿Esto está operado? Esto está operado. ¿Esto? Un toque de colita. A ver, paré, paré. No, la mía es natural. Y dijiste de esa manera, ¿cómo la tenés? Bueno. Vas a hacerte la cola. Mi cola está perfecta. Traigo una amiga. Quiero ver este beso. Yo con vos no encabezo porque yo me voy para arriba y puedo... ¿Sabés con qué? Puedo trabajar con Carmen Marvieri. ¡Qué manos frías! Estoy helada, estoy muerta. Para que no digas que estoy gorda después vos. Este es el beso típico de la falsedad de la parándula. ¿Por qué? No me voy a dar un beso, vení. ¡Ay, le dio un beso en la boca! ¡Ah, bueno, Polino! Tenés que respetar a los grandes. Sí, por eso le respeto a Carmen Marvieri. Me enteré, hablaste horrible. ¿Por qué? Yo no te caía bien antes. Sí, no sé, hablo de tantas cosas. ¿Y después te olvidás? Sí. ¿Te digo algo? Dijeron que vos ya estabas como acabada en Carlos Paz y que necesitaban una figura fuerte para estar con vos. Claro. Por eso me pusieron con vos. Por eso vas vos. Claro, por eso voy a encabezar ahora yo. Bueno, me voy a reír mucho. Andá, Alejandra, andá. Si llenés 100 personas en toda temporada, va a ser mucho. La gente se va a sorprender porque nos llevamos muy bien. Tengo mucha más inteligencia que vos. Chau, Alejandra, te aplaudimos. Ay, gracias, el primer aplauso, Silvita. Qué divertido. Por eso no entiendo, ¿se odian, se quieren? No, lo que pasa es que... Por eso ya hueca. Siempre le dije hueca. ¿Fue o se hace? No, es. ¿Es o se hace? Sí, no, no. Es hueca, pero para los negocios es rápida. Es rápida. Ah, pero yo cuando estaba... Venían a casa. Sí, íbamos a comer. Ay, se juntaban a comer. Éramos una familia, ¿no? Sí, qué linda familia. Venían a mí. Sí, así. Ah, es de 30. Veo cómo terminó la familia. Como disfuncional, pero vos sabés que era un lindo grupo. Sí. Éramos muy unidas. Te matarían de la risa. Y porque era todo muy cerradito. No había 400, bebé. Éramos cuatro. Eran contadas. Lo pasábamos bomba. En el 90 no había niña. Ganábamos genial, o sea, la pasábamos. Ganaban bien. Bueno, y en esa época yo, por ejemplo, estaba Cristian, mi hijo, ¿no? De tres añitos. Y la Callejón lo agarraba. Le decía, ay, mi amor, hay que... ¿Viste cómo es ella todo? Cristian fue creciendo. Y estaba en cuarto año, me acuerdo, que nos invitó Marley a ese juego que hace... ¿Odisea? No, no, no. ¿El del muro? Ah, sí, el del muro. ¿El muro? Es el muro. Bueno, y le tocó con la Pradón y me pidió, me dice, ¿me das el número de Pradón? ¡Wow! Y yo se lo di. ¿Salió el padre? Yo se lo di. ¿Salió el padre? Sí. Yo creo que por celos. ¿Cuándo se enteró el padre? Mami. Se pudrió. ¡Oh! Yo creo que por celos. Es grande, Cristian. No, pero en esa época él quería conocerla, tenía 16 años, quería conocerla, se acordaba de chiquito. ¿Cuánto hace que no tenés relación con Cristian? Mucho, 15 años. ¿Y cómo hace? Nada, la vida continúa. No, no, estoy feliz, estoy feliz, asumí todo. El que quiere volver, que venga, el que no quiere volver, se pierden. ¿No pudieron nunca retomar la relación? No, ni tampoco sé por qué se fue, ni nada, no, 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 pero igual está todo bien. Porque hasta una época tuvieron. Y después se cortó. Sí, no, hasta que terminó la secundaria, hasta los... ¿Y se cortó por qué? 18 años, sí. ¿Por qué se cortó? No sé. Un día no vino más. No sé, sí, sí. ¿Y no lo trañás? Sí. Sí, lloré mucho. Sí, yo lloré mucho, pero ya está. Ya está, chicos, ya está, la vida continúa. No, bueno, pero es difícil. Lloré mientras la otra persona se está divirtiendo. Es difícil. No, pero no, no. ¿Te devuelve un hijo? Yo ya cambié, ya cambié, ya cambié, ya no me interesa. Si quiere volver, que vuelva, soy la madre. Y si no quiere volver, que no vuelva. ¿Y con Marilyn, cómo es la relación? No, no, bien, bien. Tampoco una cosa guau, ¿eh? Son muy perfil bajos, muy raros mis hijos. ¿Te hizo abuela de...? Tuve dos hijos. De dos, ¿no? Un desastre. Dos distintos, bueno. Tenés dos nietos. Sí, Francisito, ahora cumplen tres y cuatro años. ¿Y los ves, tratan? Y Benja. Sí, de vez en cuando. Mazo. Mazo. ¿Videollamada, algo? No. 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 No, pero la respeto. O sea, no te... Ella no quiere, bueno. ¿Ella no quiere que vos veas a los niñitos? No, no quiere. ¿Por qué? No sé, preguntale. No, no. No sé. Pero, ¿pudiste componer con ella? Porque decís que de vez en cuando la ves, hablas. Sí, sí, yo le mando mensajes, siempre. Sí, 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 siempre le mando mensajes. A veces contesta, a veces no contesta. No sé yo, no sé. ¿Vive a Cana, Argentina? Tengo dos hijos muy raros. ¿Vive a Cana, Argentina? Sí, 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 sí. ¿Cristian no? Sí. Ah, Cristian vive también en Cana. Cristian vive en Libertador y Sucre. Y tiene, le voy a hacer publicidad de 70-30, que son las cervecerías de él. Bueno. Y nunca ni un mensaje con Cristian, nada, ni un feliz Navidad o nada. No, no, nada, nada. Cumpleaños, nada. Como si estaría muerto. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Sí. Muy fuerte. Sí, pero ya lo asumí, ya no me importa. En algún momento sufriste. Sí, yo estuve 28 años de mi vida llorando. Sí, sí. Silvia, ¿y eso es 100% culpa de Silvio, de vos, del nene que no quiso, no quiere? ¿Qué? No sé. ¿Nunca tuviste una charla, nada? Nada. No. No, no, no. Yo me considero, no existe la perfección, pero yo me considero una buena persona, una buena mina. Nada, les di todo, todo mi amor y todo lo material. Nunca les dije que no a nada, nunca les tiré el pelo, nunca les puse un castigo, nunca. Creo que pequé de demasiado, demasiado, demasiado tuvieron. Demasiado. Silvia, no te... Entonces no entiendo, ¿no? ¿No tenés una teoría de por qué pasó eso? No. Nada. Porque si fuera uno, por ejemplo, Cristian, ¿viste? Venimos del pasado. Claro. Sí, de que les llenó la cabeza. Claro, claro, bueno. Pero bueno, y Marilín también, bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que ya mi familia es muy disfuncional, todo raro. Este chico... Guido. No, Marcelo. Nunca trabajó, nunca estudió, nunca nada. Siempre estaba en mi casa, pegado a mi madre y le llenaba la cabeza, la cabeza, la cabeza. ¿Otra tuya? Claro. ¿Es cierto que tu hermano te pegaba, Marcelo? Sí. ¿Y le pegó a tu papá? Sí. Sí, sí, sí. Perdón. Porque tu papá, me acuerdo, yo te lo puse a contar. Sí, mi mamá sufrió... Le dieron mucho amor, lo adoptaron, lo criaron, lo mantuvieron mucho tiempo. ¿Y después qué pasó? El preferido, el preferido, sí, bueno, él lo dijo, él lo dijo. Que no disfrutó, bueno, se van a decir, ninguno de los dos velatorios porque estaba totalmente drogado, alcoholizado, ido. O sea, las adicciones lo llevaron a esta vida. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, hay gente que está a favor de la adopción. Yo no estoy a favor de la adopción porque yo lo viví en carne propia. La sangre que corre por tus venas. Los genes se heredan. Entonces yo no sé qué sangre corría por las venas de este pibe que salió totalmente desquiciado. A él no lo viste más. Loco. A Marcelo no lo viste más. No, ni quiero verlo. ¿Y con Guido cuánto hace que estás peleada? Desde que murió mi mamá, en el 19. Sí. ¿Por qué en un momento te ayudó, te había llevado a su casa a vivir? No, no, no. El departamento te había alquilado. Pero si no cuenta. No, nunca. ¿Te das cuenta que te salió de adelante? Claro. Que te llevó a su casa a vivir y que le tapabas todas las ventanas con una tela negra, que te hacía la comida. No me gusta hablar de él porque para mí está muerto y enterrado y le tengo asco. Pero está vivo si está todos los días en la tele. Ay, no, le tengo asco. Tan luso. Sí. No puedo decir porque le tengo asco, pero bueno, imagínense. Es una cosa que empieza con P. Ahí lo tenés. Lo que pasa es que Guido una vez en el programa de Chiche dijo, Silvia es Silvia, pero yo soy Silvia también. Es un psicópata, mitómano, ¿viste? ¿En qué miente? En todo. En todo. Todo. ¿Todo lo que cuenta es mentira? Todo. No hay una sola cosa, por Dios, que sea verdad. Nada, 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 no sé. Él dice que no entiende por qué estás enojado, enojada con él. Pero seguramente me ayudó en todo, hasta en la jubilación. ¿Estás jubilada? No entiendo. ¿Estás jubilada? Sí. ¿Tienes una jubilación? No es sinónimo de vieja. No. Llegás a los 60, llegás a los 60 y te jubilás. Claro, claro. No, pero me la dice yo, solo en la jubilación me ayudaron a las chicas de la ANSES, de Villurquista. No. Pero no, 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 nunca, nunca me dio una mano en nada, ni moral, psicológica, económica, no nada, 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 nada. ¿Y por qué mentiría él? Porque es mitómano, es psicópata, es mitómano. Nada más que porque es mitómano. Sí. Para obtener ningún rédito. Llegó a decir que yo le tengo celos, envidia, porque él está en la televisión. ¿A mí qué me importa? Que esté en la televisión. Para mí no es nadie. Para mí no existe. Hacer lo que quiera, ponerte donde quiera. No me importa. Silvia. ¿Vieron que yo siempre pongo? ¿Podrás imitarme jamás? Igualarme. Y bueno, no. Yo en el teatro, si me ponían, era cabeza de compañía, pero si me ponían a todas rubias, a mí no me importaba, porque Silvia Zuller soy yo, ¿entendés? ¿Y te ponían rubias? Sí, he tenido. Sí, sí, sí. ¿Para dónde? No soy, viste, de esas, ay, quiero todas morochas porque la rubia soy yo. No, 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 no envidio, no sé, no compito. No todas son así. Yo tengo el ego muy alto, muy alto. Vemos, vemos. Te nota, ¿no? Sí. La autoestima, sobre todo. Eso es genial. Silvia, no, te quería preguntar, sí, absolutamente. ¿Me fijas que te pregunto otra cosa de tus hijos? Porque hay, nada. No les gusta que hablo de eso. No, pero no, ¿qué pasó? Tenés que tener como en algún momento en la cabeza algo que, porque los dos están enojados, los dos no te quieren ver. ¿Qué pensás vos? ¿Algo? ¿Alguna actitud que hayas tenido? No. ¿Algún comportamiento tuyo? ¿Qué pensás que pudo haber? No. Me encanta porque no asumí ningún error. No. No, 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 pero por ahí hice algo. Claro, pero por ahí, yo creo que el nene lo chupó el padre. Sí. La verdad. Eso puede ser. No, pero cuando te llenan mucho la cabeza a veces es muy difícil cuando vos te criás en una situación. Bueno, es que Silvia no lo pudo criar a ninguno de los dos. No lo pudo ver. No, por eso me revientan cuando dice, lo crió el otro. No, no, el psicópata dice, lo crió mi mamá. No, mi mamá me ayudó porque... Claro, acabó un laburado. Ah, mucho. Teníamos giras. Con Marilín te ayudó a tu mamá y Cristian lo crió la otra señora. No, 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 no. Hasta los 18 años estuvo en mi casa. Ah, con tu mamá. Claro, claro. Entonces mi mamá, yo no estaba de noche. Yo no iba al teatro, que a las 8, a las 9 ya teníamos función. Antes eran tres funciones. Entonces mi mamá me ayudaba. Y ahí te llevabas bien con tu mamá. Sí. ¿Y cuál fue el quiebre? Ay, les daba de comer, los bañaba, hacía todo. Mi mamá fue una segunda madre. Como le pasa a cualquier mina que labura y que levanta con los cuibes. Yo no quise, yo podía, pero yo no quise ponerle unas niñeras. Claro. Porque digo, no, mejor la abuela. Obvio, obvio. Pero me equivoqué, bueno. Ah. Me equivoqué. ¿Por qué? Y no, porque sí me equivoqué. Era mejor la niñera, al fin. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Y porque con una niñera hubieran estado en casa, yo venía de casa. Pero tu mamá tenía prejuicio con respecto a vos. Y sí, algo ahí, evidentemente sí. Claro, evidentemente cuando a tu mamá le empiezan a joder cosas, es mejor que no te pidas. Pero que le hablaba mal de vos. Los papás de Silvia, de Guido, de todos, eran muy duros. Yo hablé con ellos varias veces. Sí, sí. O sea que nadie... Mi mamá, yo la quiero, la extraño hace cuatro años que se fue. Pero es el día de hoy que vos me preguntás si me quiso y yo te digo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!